Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal comenzáis el vlog, que estáis bastante bien Vamos a comenzar a avanzar el capítulo número 6 de nuestro querido Yano Sim, nuestro amigo El reno Sim, ya En fin, el caso La verdad que el capítulo número 5 nos trajo bastante cosas interesantes La aparición de un nuevo personaje como es Marikasal, la verdad Que no está nada mal, y me encantó el grito de Wataru en plan de Y ya está Buenísimo, la verdad Pero bueno El capítulo básicamente se centró en que nuestro querido Wataru pues estaba Con los pequeños ya resfriados y tomas de resfriado Pero bueno, está como yo básicamente Que he amanecido con putos tornudos y no paro Pero bueno El caso No sé, querido Wataru pues está ahí Después sale y se da cuenta que está La varica está diciendo lo de Aika que no sé qué, está que un montón y no sé qué Pero bueno, empieza a decirle que han ido donde ella, que no sé qué Al final acaba no yendo y ya está poca cosa más Después sale todo celosa la Aika diciendo que quienes eran, que no sé qué dicen, ah, gente extraña de la vida, de la life No hay problema Así que bueno, pues nada Después como digo, empieza a llover, al pasar el día siguiente empieza a llover Está un Wataru que llega a un lado, luego por otro lado Aika y dice que qué haces aquí, que no sé qué A lo cual dice que, bueno, se han chocado y no sé qué, no pasa nada Que pero Wataru se adelanta y ya está Aika ahí dice que qué le pasa, que no sé qué Y de repente vemos que aparece el camión Kun y yo digo ¡Coño! ¡Aika! Se va al otro lado, se va a ir y se cae No, en verdad no le iba a mojar Y Wataru puso el paraguas y ya está Se empapó él, pero se la pela Salvó a la diosa Así que pues bueno No pasó nada Claro, luego llega Klaas está todo mojado Se pone la ropa de chándal Y de repente Wataru está como medio mareado Aika le da su pañuelo Para ir su pañuelo Pero de repente Wataru se esmaya y ¡pum! Se cae contra la mesa Así que se queda inconsciente ahí Y poca cosa más Empiezan las clases, de repente Vemos que la profesora está mazo enferma ¿Por qué mazo enferma? Porque en una puta clase De una hora Está tirándome desde la Desde el descubrimiento de América Hasta la revolución francesa Y en plan de ¡Eh! 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 ¡Relajá! Hay acontecimientos en medio No me contéis una puta época De la edad moderna A la edad contemporánea de repente En una clase Te lo digo en dos o en tres Bueno, vale No me lo pongas en Una puta clase de una hora Porque lo mismo Me da un derrame cerebral No lo sé Yo digo Es el caso De repente despierta Wataru Y bueno Nos saquenía Kei Que por cierto Kei me encantan las caras Que está poniendo en cada capítulo Buenísimas Le despierta Y dice Chuchu Sayachi Está despierto Y nada Después se da cuenta La profesora y tal Y dice que 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 te vayas Queda así Como medio de desmayar Y no sé qué No sé cuánto Al final Wataru dice Que se va a la enfermería Pero de repente Lo que se levanta Va a caminar ¡POP! Se golpea contra La puerta de De la entrada Y claro Se queda inconsciente Y todo el mundo se preocupa Y tal No responde Y claro Acaban llevando a Wataru A la sala médica Del colegio Vemos que aparece En este Kei Y hay que Preocupados por él Y pues nada Está dormido Y tal Y la sancion dice Que está dormido Tiene un poco de fiebre Y ya está Al cual Se ha dado poco a poco Cuento de que ha sido Básicamente su culpa Porque la ha protegido De que no se mojase Luego se va Empiezan las clases Y en lo que Va a ir a otro cambio De clases Aparece en este Kei A RIM Todo pobreo Su esposa Seto Kaicho Y acaba diciendo Que donde está Wataru Que tiene que hablar Con él De los asuntos Y tal Al cual acaban informando De que Wataru Está casi De camino con Diosito Y nada Va Dice RIM Que se va a comentar A su hermana Y bueno Después de clases Al finalizar Pues van Aika Y K Con la mochila De Wataru Y tal Le va a la mano A dar Dice que Eh A ver si No tendrá Cosas Ricolinas Airentes No se que Ya que pesa Tampoco La mochila De Wataru Y no se que No se cuanto Dice que No sea posible Y tal Y dice que No la va a revisar Aunque le tienten Pero nada No la va a revisar Así que lo que hacen Es ir a la habitación Y vemos que Wataru Está despierto La Sensei no está Y esta de repente Aparecen sus hermanas Su hermana Y RIM También después Después de que salen Y vuelven Toda otra vez También te digo Menú mareo Y Y nada De repente vemos que Están preocupadas Entran las mismas chicas Repito Ahí que también Entran Y pues nada Creo que toca la frente De su hermana Después RIM Le toca la frente Y en plan de Y ahí que se pone Un poquito celoso Y en plan de Relajada Relajada Tú no tienes nada que ver En fin Poco más que decir Que nuestro querido Wataru está ahí Más o menos Y pide perdón De las muestras Que ha causado Y todo En fin Después Al día Pasa un día Y vemos que Wataru Está en su casa Sacado en casa No está en clase Y Aika está preocupada Está pensando Todo el rato En él Vaya ¿Por qué será? Aika está preocupada Por él Pensando en él Todo el rato En fin Después de clases Vemos que Escrito un mensaje Todo random Nuestro Wataru Y no responde Se había quedado dormido Ese auto freighter Vente Eso en el telefonillo Y claro Ve que está Aika Y ¿Qué? Y dice ¿Qué pasa con ese mensaje? No sé qué Que parecía que te vives A otro barrio Lo cual dice Que Se quedó dormido Y no contestó más Pero bueno Después lo escribió En un grupo Diciendo que Me he quedado dormido Y todos diciendo Ojalá te quedas dormido Para siempre Cabrón No sé qué Es cuanto Y dice Que bueno Aika dice Que Te la han buscado Por decirlo Por escribirlo así De esa manera Y claro Después dice Que Aichi había dicho Que vengamos En plan de Que En plan de Pero bueno Y dice Era para comprobar Si estás bien Por lo que Es que no sé qué Pero bueno Ya que estás bien Y todo Ya nos vamos Chao Y claro Que le da Un pastelito No sé qué coño Le da Y se van Yo no sé Tengo la sensación De que esto Lo había tuiteado Pero bueno Vale El caso Como decía Nada Se va Luego Llega Clases de nuevo A Taro Vemos que está aquí Marika hablando con ella Y dice que la quiere promocionar Para Para su presidencia Ya que La Marika Quiere ser presidenta Y quiere promocionar a la Rin Y bueno Son sus secuazos y tal Y poca cosa más Después le dice Que quiere usar a Aika Para eso Y justo aparece Aika Y nada Se lo propone Wataru al final Dice que no Porque básicamente No va a funcionar Porque básicamente La gente va a pensar Que Aika es la que me senta Y tú eres la que Estás ahí como de por medio O algo así Con lo cual no te beneficia Nada Y dice ¿Por qué? Porque ella es más guapa Que tú Y claro Aquí Aika se sonroja Y tal Y la Marika se va Y ya está Fin Dice que luego Lo resolverán Luego aparece ¿Qué? Diciendo Ni Sayachi ¿No has dicho algo Vergonzoso y tal? Y dice ¿Qué? Eso Pues siempre se lo decía No sé qué Y dice ¿Por qué estás enrojada? A lo cual le dice Calla tonto Todavía sigue respirando No sé qué Y dice Que linda Y otra vez Se va a sonrojar Y dice Mira Inei Y sale corriendo En fin Eso fue el capítulo Número 5 Lo cual Pues Aika Esta es un dere Y poca cosa más Así que venga Vamos con el capítulo Número 6 Que se llama Pafe conmemorativo Del primer Fin del primer trimestre Durante las vacaciones De verano Wataru Comentó a trabajar Medio tiempo En una librería Segunda mano Es verdad Que al final del ending Sale Wataru Buscando En una librería Buscando trabajo Y tal Que digo En esa librería Van a pasar cositas No digo más Y el señor dice Pero es que pagamos poco Y hay que hacer poco También No sé qué Seguro que Y dice No hay problema señor Yo hago lo que sea Me da igual En fin Entonces aparece Fukasaki Vamos a confirmar Si se llama así Si se llama Fuka Quiere Está llena de Aura de hermana mayor Vale Cosas interesantes A ver Para empezar Veamos aquí A esta tal Fuka Que aparece Y tal Ojito Ricolina Yo no digo más Está Yuyo Aquí emocionada Ya veréis por qué En el avance Ya veréis por qué Vemos aquí A Aika Imagino que hablando Con Wataru Y sorprendida con algo Y vemos que Aquí está Sensei Aika Y una chica No será Ah yo digo Te imaginas Que es la misma No no es la misma Oh si Ojito Ojito Que puede ser la nueva Por aspecto Por cara O sea por pelo No pero Si lo ves luego Los ojos y tal Lo mismo si Vale pues Disfrutar el avance Y a ver que Está el avance Así que Vale disfrutarlo Lo comentamos Y Lo traducimos A ver que nos comenta El avance Para mañana Para el lunes Diferente 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 ¡Suscríbete al canal! 高校に入って初めての夏休みはどんな日々が待ってるのかな みんなと遊んでたくさん思い出を作って あいつもそんなことを期待してもいいのかな 次回夢見る男子は現実主義者第6話 一学期終了記念パフェ 次回夢見る男子は現実主義者第6話 Cansado de la vida, like always Luego de repente Aika aleja a Wataro Y empieza a sobarle el pelo Empieza como a acariciar, sobarle Que tremendas manos gorditas tiene Aika también te digo Y la gente camina, Aika dicen ¿Qué están haciendo? Parecen parejitos y no sé qué Claro, Wataro se sonroja y Aika se da cuenta De lo que está haciendo, bien Aika, bien Casi nada de simpático, es eso Luego Wataro hablando Con Kei ahí, Kei un poquito Molesta y le molesta Wataro cansado Aika preocupaba por él O estar quedándole, mirándole fijamente Un bollito de pan De Wataro Y de repente, vemos que están A ver, está Dean Que yo no sé cómo se está tomando porque está a espaldas Está Yuyu, que me acabo de cuenta que es Yukari Ansai ¿Vale? Y la amiga Que está en plan de ¿Por qué le estás tocando? ¿Vale? Y Yuyu feliz Está superando su trauma Aika aquí sonrojada y hablando Wataro y molesta Bueno, modo sundere Wataro ahí se levanta Aparece Takaki, el de fútbol Aika con las amigas hablando de chill Kei y Aika en otra comida de best of friends Wataro se despide Aika se queda sorprendida Aparece aquí la Fuka Fuka, sí Con Wataro chiquito Aquí de repente Wataro ya está grande Aika hablando con la escena de antes Con Kei De que algo le preocupa Y bueno, a saber Que le preocupará Así que a ver que nos dice Nuestra querida Aika A ver Wataro bien se había resfriado Y no tenía Bueno, y estaba mal con la cabeza No podía pensar otra cosa Sé que eso hubo un resfriado Bueno, de verdad Me tenía preocupada A mí es la primera vez que le veía así a Wataro De verdad ¿Podemos seguir así? Ya no... Es algo como así normal Es la primera vez que disfrutaba un verano de adolescente Para así decirlo ¿Qué me parará? Quiero hacer un montón de cosas con todos ¿Qué debería decirle? Decidemos Lo que haremos con un café Vale Ay, que va a estar simpática con el prota Vaya ¿Quién diría al contrario? Vale, pues veremos que nos va a traer el capítulo número 6 Para el lunes A ver qué nos trae Aika más simpática todavía Y nuestro querido Wataro Ya no es tan tan simpático Ya es realista Ya empezó a pensar Así que poco más que decir Que a ver qué nos depara El capítulo número 6 para el lunes Y vienen son rojitos Y esa biblioteca Esa librería, perdón No digo mal Poco más que decir Así que nada más A ver qué nos trae Yo aquí lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima Simpáticos de Aika Tendrán ¡Suscríbete al canal!